Se que te han llamado muchas veces Y te han mandado mil videos y fotos De que me vieron ahí por las calles En otros brazos mirando otros ojos Solo te pido que no llores ni te alerjes Nunca pudimos ser el cuento que quisiste Y hubo gente entre medio siempre aunque no niegues Por ambos lados todo el tiempo siempre fieles Y no les contestes, déjalos que se den cuenta Tomando los mismos pasos los juntos conectan Jugando a engañarnos con mentiras y apariencias Llevando una vida sin sentido por carencias Apaga el celular No te van a llamar Y ya no habrá videos ni fotos Y no les contestes, déjalos que se den cuenta Tomando los mismos pasos los juntos conectan Jugando a engañarnos con mentiras y apariencias Llevando una vida sin sentido por carencias Llevando una vida sin sentido por carencias Apaga el celular No te van a llamar Y ya no habrá videos ni fotos No te van a llamar